Bienvenidos, bienvenidos, la espera ha terminado, la espera ha terminado Ha llegado el momento de experimentar lo que nos hace sentir que estamos vivos Radio Fuerza Conexión, Radio Fuerza Conexión Desde New York, siempre escuchando la mejor y variada música Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión A mi mundo voy, y así debe ser I'm trying to keep my balance but I'm so wrong But how do I fall so wrong, why turn me on this way, girl Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que nos trae el llama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Welcome to New York It's been waiting for you, welcome to New York Carole G presenta Noche de Talentos Noche de Talentos Go, 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 comenzamos Go, 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 go